Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas Ya la había visto desde hace un tiempo en Facebook Lo conocí hace casi 7 años Ya la había estolqueado y me gustaba bastante Lo conocí en un bar por amigos en común Ese día unos amigos me invitaron a tomar Yo iba con mis amigos de la escuela Íbamos al bar, estuvimos tomando Y de repente se acercó Pues yo ahí empezamos a platicar Y la vi y dije wow es ella, me encantó Pero si me di cuenta como que de entrada como que había algo Pues desde ese día que lo conocí me gustó Pues salimos unas semanas después Ya nos dimos unos besillos Llevaba fotografía en la escuela Y tenía que tomar unas fotos y tuviera una compañía Fuimos a tomar unas fotos que necesitaba ya para la universidad Una semana después fue el Thanksgiving de Estados Unidos Y ella no sabía nada de americano Y fingió como que le interesaba un poquito Le invité a mi casa, estuvimos ahí viendo Le preparé el nacho y eso le enamoro No nos hicimos novios todavía O sea todavía estuvimos saliendo así como un mes Hasta que ya me dijo después de que lo presione Ya le invité al Monumento de la Revolución en El Mirador Y ahí le pedí que fuera mi novia Ir al cine Escuchar música Luego estar en mi casa y comiendo Y nos aventamos unos duelos de música Ya pone una canción, yo pongo otra canción Hemos ido a varios conciertos juntos Nos gusta mucho ir a tomar terracitas Llegamos a ir a festivales así como de electro Fiestear juntos Nunca me ha cocinado Bueno, sándwiches Sándwiches y hot cakes Yo la verdad soy una papa en la cocina Pero ella sí, cocina bastante rico Casi siempre le cocino yo a él Creo que lo conquisté por el estómago también Bueno, unos hot cakes muy buenos Pero nada más La cochinita También late mucho el sushi La mía y me encanta la lasaña La cochinita La cochinita es lo que más le gusta La cochinita es lo que más le gusta La cochinita, me gustan los tacos Con el bebé ya no siendo bebé, obviamente Con más niños Y siendo felices como hasta ahora Juntos A lo mejor viajando o algo así Como una familia Yo creo que yo Que a mí me va a costar un poquito más de trabajo A mi papá Pues al lado cañón Ella es muy, muy hogareña Él diría que tengo papitis Su familia es como muy unida Ya sabes, uno como hombre es un poquito más valentales Creo que yo, aunque ella dice que ya Los dos, pero creo que un poquito más celos Está hermosa Pues por eso me dan celos Simpático Para mí es el amor de mi vida Alegre Mi niña dulce Enojón Tierna Enojón Es mi motor Y enojón Todo este tiempo Ha sido mi motor para salir adelante Enojón Sus ojos y su boca Son muchas cosas Pero sonrisa y sus ojos Su boca Tiene una boca súper hermosa Pues a lo mejor que tiene un carácter un poquito explosivo Es que a veces así como lentona Pues sí lo he sabido sobrellevar Esa lentitud me desespera En general en ella y en quien sea Te quiero dar gracias por todo este amor Que me has brindado durante todos estos años Por esto que hemos logrado juntos Te amo demasiado Pues vamos a seguir adelante Muchas gracias Que lo amo mucho Que estoy muy contenta De que estemos formando una familia juntos Por nuestro bebé que viene en camino Que es el amor de mi vida ¿Cuál es la fecha de nuestra primera cita? ¿Primera cita? El 9 de octubre ¿De nuestra primera cita? Sí 2 de noviembre ¿Cuáles son mis tres equipos favoritos de todos los deportes? De americano Los Ryan's de New York De fútbol River Plate Y los Pumas ¡Lobra! ¡Lobra! Sí, ya ¿Cuál es mi artista favorito? Baby Gaga Sí ¿Caricatura favorita? ¿Lo siento? No ¿Cuántos hijos quiero tener? 3 Sí ¿Tú a ver te pedí formalmente que fueras mi novia? En el monumento a la revolución al mirador Sin hacer cuentas y cuántos años tenía cuando nos conocimos 23 No 4 2 2 3 3 4 4 5 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 13 15 15 16 16 16 17 18 Pase, amor. Otra. ¿Qué es lo que más me gusta de ti? Todo. La planta que más odio. Las girasoles. Yo sentada. Creo que sí. ¿No le puedo hacer otra? Corrazo se manchó tanto en el... En la única que respondió. Que las otras están muy fáciles. Queremos darle las gracias a todos por acompañarnos. Las gracias a nuestros papás y a toda nuestra familia por el apoyo. Y estamos muy contentos de estar aquí compartiendo este momento tan importante con ustedes. Igual quiero agradecer a todos, a nuestras familias, a ustedes queridos y a todos nuestros amigos por su apoyo. Gracias a Dios. Y gracias a ti por ser el amor de mi vida. Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Prometoan La vida Prometo